Gracias te doy, mi señor, por darme el perdón Tengo que gritar al mundo que tú, Jesús, me haces feliz No puedo callar lo que siento por ti Y decirte que te amo más y más Te amo, te amo, te amo, te amo, mi Jesús Cada día que pasa y cada momento pienso en ti Te amo, te amo, te amo, te amo, mi Jesús Cada día que pasa y cada momento pienso en ti Te amo, te amo, te amo, te amo, mi Jesús Cada día que pasa y cada momento pienso en ti Te amo, te amo, te amo, te amo, mi Jesús Cada día que pasa y cada momento pienso en ti Te amo, te amo, te amo, mi Jesús Cada día que pasa y cada momento pienso en ti Te amo, te amo, te amo, mi Jesús Te amo, te amo, mi Jesús Cada día que pasa y cada momento pienso en ti Te amo, te amo, mi Jesús Te amo, mi Jesús